¡Suscríbete! 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 Camisa negra, hoy viene la tengo en guerra Yo por mi peña y la cama y casi pierdo hasta mi alma Y te digo, yo soy un niño Tengo la camisa negra y de abajo de mi vida Yo por mi peña y la cama y casi pierdo hasta mi alma Yo por mi peña y la cama y casi pierdo hasta mi alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!